¿Qué tal amigos? Vamos a comentar en este vídeo un poco una afirmación o una de las afirmaciones que hacía anoche uno de los colaboradores del Chiringuito, no sé si tuvisteis ocasión de verlo. No recuerdo el nombre de este colaborador, el tipo este de pelo, cano y ojos claros, y que comentaba efectivamente que lo que le parece es un equipo que tiene efectivamente, o sea, un vestuario dividido. Es decir, el problema es que durante todo este tiempo en el que Zidane ha salido a ruedas de prensa, a decir que él quiere a todos los jugadores, que cuenta con todos ellos, de alguna manera ha venido tapando algo que en realidad ha sido un problema y que ahora ya está saliendo por fuerza de las circunstancias. Y bueno, no lo queríamos ver, pero efectivamente así es, y es la división que hay en el vestuario. No se trata de que los jugadores se lleven mal o estén a matar, es simplemente que hay un grupo de jugadores que son, de alguna manera, la guardia pretoriana de Zidane, que son los de siempre, ya sabéis, Sergio Ramos, Casemiro, la vieja guardia, Modric, Kroos, tal y cual, Benzema, y luego están los chavales que han venido, o los fichajes que han venido al Real Madrid, pues lógicamente con la ilusión de jugar al Real Madrid. Yo concuerdo con Zidane en que no todos luego valen o tienen nivel para el Real Madrid, pero claro, es que parece que al Real Madrid es que no le vale ninguno. Entonces esto ya no sé yo de quién es la responsabilidad. Entonces, de alguna manera, apuntaba que lo que tiene el Real Madrid es un vestuario dividido porque hay gente que ayer decía en este colaborador que en el campo, pues de alguna manera, no dio la cara o no estuvo a la altura. Bueno, es cierto, por supuesto, pero también dejadme que os diga, es que muchos de ellos, o Triozola, por ejemplo, llevaba sin jugar desde el 30 de septiembre. Looney debutaba ayer con el Real Madrid, o sea que tampoco podíamos esperar una cosa gloriosa. Pero también es cierto, como os dije, que era una oportunidad para que ellos precisamente se comieran el césped para demostrar al Zidane que pueden hacerlo mucho mejor, aunque luego Zidane no preste mucha atención a todo eso, ¿no? Pero claro, evidentemente, yo creo que efectivamente hay dos grupos en el Real Madrid, que son la vieja guardia y los chavales nuevos que están dándose cuenta de que no tienen, o sea que ir al Real Madrid ha sido poco menos que una trampa. Jovic se ha marchado, Odegaard se quiere marchar y, por supuesto, Brahim tuvo al final que ceder y salir y darse cuenta de que no iba a tener oportunidades. Hasta Ceballos, hasta Ceballos, en la misma situación. O sea, entonces, evidentemente, ahora mismo la situación en el Real Madrid es penosa, es lamentable y encima tenemos un vestuario dividido que no nos ayuda a afrontar el resto de la temporada. Así que nada más, amigos, de un like al vídeo si os gustó, comentando si queréis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, el Dr. J, Futuron Fan. ¡Gracias!